¡Para otra vez! ¡Para otra vez! Me das a ver el video que sale en... ¡Maybe la oportunidad de ver su parte! ¿Aquí de verdad? Bueno, ¡claro! De verdad puedo jugar como Desmond. ¿Que pasa te equivoco? Parece que también será largo, ¿verdad, Chavalo? No está mal. Está ágil para su edad. ¿Lo has visto por casualidad? Hemos pillado merodeando a otro de los espías del sultán. Esta vez una mujer disfrazada de ramera de baja estofa. El aura nos envía a su haré, ¿eh? El sultán debe estar quedándose sin luchadores. ¿Dónde la habéis metido? Dentro, en las celdas. No durará mucho. No consáculo al mando. No. 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 ¿Cuánto tardarán mis hombres en aprender a usar esos fusiles? Semanas a lo sumo. Los jerízaros ya sabrán que los hemos traicionado, pero... disponen de recursos para una represalia. Lo dudo. Lo dudo. El conflicto del sultán con Selin exige la mayor parte de su atención. Pero, ¿qué diablos es ese olor? Disculpa, Manuel. Algunos de esos prisioneros otomanos son muy... frágiles. Shakulu trata de calmar tu ira. Shakulu trata de calmar tu ira. Por Dios, me gustaría atravesar a ese hombre con una lanza. Oye, oye. Ahórranos esas cosas, ¿de acuerdo? Ahórranos esas cosas, ¿de acuerdo? ¿Estás loco? Ah, debe de estar borrando. Ah, ¿por qué? ¿Estamos con tu doctor? Ah, con seguro. No sé, que la fortuna te acompañe. Vale. No he matado a nadie. Trabajo, desgraciado. Que es, de hecho, lo que piden en... ¿Esta misión? No sé. Hay algo en los dos. ¡Qué locura! ¿Qué está haciendo? ¡Mercenario! No es lo que parece. ¡No! 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 No la he liado yo para que la lie esto. Hay algo en los huevos. 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 Bien. Que no os vean hasta que oigáis las explosiones. Entonces, corred. ¿Explosiones? Si haces eso, se armará la gorda. La ciudad entrará en pánico. Sí. Cuento con eso. ¿Y luego qué? Buscaré a Manuel Palaiólogos. Es un poco difícil los jugadores, la verdad. Pero bueno. Pero si dejé de... Pero si dejé de... ¡Cuidado, cuidado, cuidado, esto es pólvora. No, mijo. Yo me encargo. Es un poco. No, no, no. 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 Vale, ya he subido por aquí, así que no debería ser mucho problema. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué diablos está pasando? 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 ¿Me preguntará a alguien mejor informado? ¿Sofía Sartor? ¿Así se llama? ¡No sabe nada! ¡Déjala en paz! Ya veremos. ¡Si te atreves a tocarla, te mataré! ¡Sé que lo intentarás!